Bien, como podéis ver, se ve debajo el orificio de la resistencia, que en este tipo de quemadores suele estar bastante abajo, sobre unos aproximadamente un centímetro del fondo del quemador. Aquí se ve bien, aquí se ve la resistencia. Y ahora vamos a hacer un ciclo de encendido con una carga de 23 segundos. En este caso son 23 segundos, será una carga deficitaria. Es probable que se produzca el error E2, así que le damos al encendido. Es importante verificar que esté el quemador bien puesto en la bancada, que no tenga ningún tipo de problemas. Y en este caso tenemos la puerta abierta, porque como no hay fuego, no hay llama, no tendremos ningún tipo de problemas. Incluso hasta podemos tener la puerta abierta con la llama inicial. Simplemente unos segundos para comprobar que esté todo correcto los tiros y volvemos a cerrar. Se puede producir un arma de depresiómetro, de temperaturas... Bueno, pero es simplemente por una comprobación. No recomendamos. Ahora comienza la carga. Ahí pueden ver cómo empieza a caer pellets, y van a caer pellets durante 46 segundos. 23 por 2. Podemos ver cómo van a caer los pellets. Poco a poco se va a ir girando ese espacio hasta tapar la resistencia. La resistencia, por programación, comienza su ciclo de encendido, ahora mismo. En breve, ahora pone alimentando, cuando acaben los 46 segundos. Como podéis ver, han pasado los 46 segundos y la resistencia no queda tapada. O sea que es probable que este encendido no sea el tono correcto. A esto me refería con el error T2 y una alimentación, una carga de alimentación, de ciclo de alimentación en el sentido, eficiente. Necesita que a usted le falta más 100 puntos de alimentación. Ahora mismo la resistencia está encendiendo, pero no hay suficiente cantidad de pellets, como para que se pueda producir de forma correcta, la inmunicidad. Puede encender, y también puede dar fallos. Aquí lo veis. Seguimos y dejame grabar. En este caso, en este tipo de controladoras, primero carga el combustible y luego enciende la resistencia pasado el tiempo de carga. En otras controladoras, como WEPI, Micronova o TIEM, empieza a funcionar la resistencia casi a la vez que empieza el ciclo de carga de pellets, incluso antes. Si alejo la luz, podemos comprobar que la resistencia está incandescente. Se ve la resistencia incandescente. Se empieza a oler, pero no es suficiente para que se produzca la llama. No sale una cierta cantidad muy importante como para que tengamos EIT. También influye que tenga la puerta abierta porque no está haciendo la aspiración correcta para que se produzca la combustión. Vamos a cerrar la puerta. Como podéis ver, la resistencia está incendida. Para producir la aspiración, comienza la combustión, comienza la ignición, perdón, y es probable de que arranque. Veis cómo funciona la aspiración y cuánto ayuda a que el pellets encienda. Aún le falta, le falta, le falta, le falta, le falta. Aquí estamos viendo un proceso de encendido de la estufa. Comienza a haber humo dentro de la cámara de combustión. Es probable que esto encienda. Con una alimentación tan baja como 23 segundos, que son 46 en total. Pero ya debería haber encendido. Entonces, ¿qué pasará? Que el mismo aire de extracción está haciendo... Mira, ha saltado la llama. Pues mira, tenemos un encendido con una carga de pellets muy baja. Pero como podéis ver, la llama aún no sube. Es una llama muy pequeña. Puede ser que le cueste que llegue a la temperatura ideal de cámara de combustión por encima de los 50 grados para que se enciendan los motores de aire y también la alimentación del sinfín. Si no se producen esos parámetros, no avanzaremos al siguiente paso del ciclo de encendido. Y es aquí donde vienen los errores. Esto es una falta de alimentación. Y se ve bien claro aquí dentro que falta un montón de pellets. Podemos apreciar y observar la resistencia. Que no está cubierta con pellets. Se está consumiendo ahora mismo el pellet que estaba aquí debajo. Que era muy poco y esto ocasionará un error. Quiero hacerlo en directo. Quiero hacer este vídeo para que salte el error. Como podéis ver, la extracción de humos está funcionando, pero hace que todo el pellet que está en el bracero se esté consumiendo y no sea capaz de aumentar o elevar la temperatura de la cámara de combustión a lo que está indicado por parámetros y esto va a generar un error. Para comprobar, para comprobar la temperatura que tenemos con este botón de aquí, tenemos 9 en el cuarto y 35 en los humos. Es muy bajo. Está encendiendo, pero aún no llega a la llama del todo. Tenemos consignado el 3 grados de temperatura. Estamos en 20. 39. Ha subido algo en humos. 43 en humos. Quizá encienda. Quizá encienda. Pero estoy viendo que la llama aún no levanta. 48. Por encima de los 50 tendría que estar encendiendo la estufa. 51. La tenemos en 55. Así que, si no pasamos el umbral de 55 grados, la estufa no va a encender. 53. No debería encender en nada. 54. 55. ¡Ey! Se ha encendido. Como podéis observar y escuchar los ventiladores y a partir de aquí, con esa llama tan pequeña, se ha encendido. Pero estábamos al borde y que no se encienda. Ahora el sinfín comienza a portar pellets y la estufa comienza a funcionar de forma correcta. Se produce humo. Estamos viendo. Porque el pellet que cae, cae en un bracero muy frío. Una temperatura bastante fría, 50 y pico de grados. Y no es lo ideal para el pellet. Ahora comienza a subir la llama poco a poco. Bueno. Ha encendido. De suerte. Pero ha encendido. Con error E1. Aquí lo vemos. Ha encendido con error E1. Y esto se debe a que no ha alcanzado la temperatura en el tiempo que tenía programado. Que son aproximadamente unos 4 minutos. Ha encendido pero ha encendido con error. bien como podéis ver está el error 1 la estufa entra en modo extinción se está apagando podemos sacar este error si tenemos aún llama en el rasero eliminamos este error aquí pone apagando pero hay un truco tratamos aquí pone enfriando y lo vamos aquí estabilizando qué significa esto que eliminamos el error y le estamos aportando nuevamente pero porque está la estufa aún encendida tenemos llama entonces saltamos el error le decimos a la estufa y aún tiene llama vamos a quedar un poco más de pellets de esta forma provocamos que la temperatura en la cámara de combustión suba estamos en 82 grados ya con 82 grados esta temperatura no bajará la tira subiendo y no saltará ningún tipo de alarma bien pues aquí entramos en los trucos para eliminar los errores y poder avanzar nuevamente a la parte de estabilización de la estufa en el programa 1 como estamos programa 1 95 humos 22 grados la temperatura del pellet dentro de la tolva y 20 grados en el cuarto rumbo en la habitación pues es importante tener el pellets por encima de la resistencia así que es lo que habíamos hablado en el vídeo anterior es muy importante mantener el pellet por encima de la resistencia pero solamente por un centímetro no mucho más para que no sea una carga excesiva del pellet y se genere una llama muy suelta dentro de la cámara de combustión esto implica que una llama muy suelta muy rica en combustible va a generar carbón va a generar en quemados y también va a generar mucha suciedad que se va a pegar en el cristal porque no tiene la cantidad de aspiración para tanta cantidad de combustible así que lo importante es regular siempre el parámetro 7 en unos valores un poco más altos 32 segundos por 2 son 64 segundos de carga antes hayamos hecho 46 segundos de carga y fue una carga muy deficiente muy incompleta subimos un poco más un truco más y tenemos realizado la carga de pellets la carga de combustible inicial y vimos cómo eliminar un error y seguir avanzando sin que la estufa se extinga de todo gracias por mirarnos como siempre nos ofrecemos información importante para que podáis sacar el mejor rendimiento de nuestras máquinas y no obstante le damos dos consejos como siempre el primero es suscribirse al canal con vuestra ayuda y vuestra suscripción seguimos avanzando y proponemos contenido de calidad de forma periódica un segundo pues mirar el vídeo que tengo tiempo estado que es muy importante porque ha enlazado con lo que haremos ahora que es la parte de eco 1 y eco 2 de las estufas un saludo y hasta el próximo vídeo chau chau y por último pues nada nos gustan estos vídeos os agradecería un buen like un gran saludo a todos chau chau